...de Grecia, Argentina 3, marco Maradona, Grecia 0. Nuevamente el gol de clase de Diego Maradona, como se quita de encima al defensa, no tiene hueco pero él lo ve, y lo ve porque así lo ven los grandes, y la grava en la cuadra. En las calles muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso, los países como hermanos. Canta y une tu voz, grita fuerte que te escuche el son, el partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar. Unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad, Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que... Cuando me lleno, voy a ser más fuerte They lleno me lleno, como un gran flag So wave your flag, now wave your flag Now wave your flag, now wave your flag Now wave your flag, now wave your flag Now wave your flag Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Danos vida, danos fuego Que nos lleven a lo alto Campeones o vencidos Ven unidos a intentarlo In the streets are. Heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it's around us Every nation, all around us Singing forever young, singing songs that we need the sun Let's rejoice in the beautiful game It's a gift at the end of the day, we all say Seremos grandes, seremos fuertes, somos su pueblo A veras de libertad, que viene y que va, que viene y que va Que viene y que va, que viene y que When I get older, I will be stronger They'll call me freedom, just like a winning flag So wave your flag, now wave your flag 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 Oh 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 I will be stronger, they'll call me freedom Just like you're waving a flag So wave your flag, now wave your flag 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 Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh And everybody will be singing it Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Let's... Right.